Here I am, esta es la versión del Luz Me gusta la forma del disco La mejor época de Kelly Problan Este es un disco completamente electrónico Todas las canciones son pop electrónica Tiene duetos, colaboraciones con DJs muy importantes Que junto a su voz logran hacer canciones muy poderosas Mi canción favorita es Lead On Me y Motivation También me gusta Down For Whatever, Commender Tiene muchas canciones buenas, muchos hangers